Muchos compañeros de coro y de vida. ¿Alguien sabe qué pasa después de Y vivieron felices para siempre? Sí. ¿Ten que hay diferentes historias después de ello? Sí. Una triste realidad. Bueno, pues yo les voy a contar. En el año de 1957, en la avenida de... Ay, ya se me acuerdo, la avenida, pero bueno. Era en el año de 1957, cuando un jovencito de aproximadamente 17 años iba regalando su bicicleta. Y de repente, sobre la acera, iba una chica con sus casetas blancas hasta la avenida. Él quedó prendado de ello. Le encantó. Eso fue lo que le nombró. Y a partir de ahí, yo me lo soltó. Eso cuenta Margarita. Ahora son un matrimonio de sus 30 años. Y viven felices por los resultados que hay en su familia, en la familia que han formado. Ellos, su unión la basaron en valores como honestidad, como respeto, como trabajo y amor. Valores que ahora todos los que conocemos parte de esta familia los han guiado. Y son con ellos con los que vivimos cada día. Tuvieron 5 hijos, 15 nietos y 3 bisnietos. Yo soy la hija mayor del primer hijo y la madre de su primer bisnieto. Les di ese regalo. Y bueno, a mis 10 años, ahora voy a platicar un poquito sobre mí. A mis 10 años, mis papás se divorcian. Y bueno, este suceso provoca que mi padre se quede con la custodia tanto de mi hermana como de mi hijo. Él se enamora de una mujer hermosa al poco tiempo y a los dos años se casa con ella. Y bueno, desafortunadamente en ese momento para todos los cambios no fueron favorables. Tuvimos muchos conflictos. Afortunadamente para mí ahora, eso me hizo decidir desde los 12 años que quería estudiar psicología. Para ayudar a niños que estaban en situaciones como las que yo vivía. Otro de mis sueños a los 12 años era formar una empresa. Esta empresa para mí, en mi imaginación, era una empresa en la que todas las personas que trabajaran ahí fueran felices. Tuvieran calidad de vida. Ese era el objetivo de esa empresa. Posteriormente, a los 16 años, decido regresar a vivir con mis abuelitos. Y bueno, hago el examen para entrar a la preparatoria, decido entrar a la vocacional, al área administrativa. Cuando decidí entrar a la vocacional, al área administrativa, era para darle gusto a mi papá en ese entonces. Porque cuando a los 12 años le platicé que quería estudiar psicología, él decía que estaba loca. De por sí estábamos mal, cómo iba a estudiar psicología y iba a quedar peor. Entonces, bueno, pues decidí darle gusto y ahí hice el examen para entrar al área administrativa. Yo estaba segura de que me iba a quedar en mi tercera opción. Yo decía, en mi primera opción no me voy a quedar. Así que la vocacional, entonces, que es la que quiero, la pongo en tercera opción. Entonces, para mi sorpresa, me quedo en la vocacional 14, que era mi primera opción. Y yo, no, no puede ser. Pero entonces, le pido a mi papá, por favor, cámbiame la vocacional 12, porque él podía hacerlo. Y me dice, no, me argumenta que porque era la mejor del área administrativa. Y sí, era la mejor, mas también era la más controlada, porque era la más chiquita. Y parece una cárcel. Mas a pesar de todo eso, puedo decir que fue una de las mejores etapas de mi vida. Ahí conocí al padre de mi hijo. En mi sexto semestre, yo ya era madre. Desde que me enteré que estaba embarazada, amé a mi hijo con toda mi alma. Y decidí echarle todas las ganas para sacarlo adelante. Hice todo cuanto fue posible para que cuando él naciera, tuviera todo lo necesario. Desde vender muses fuera de un kinder, después de clases, hasta vender zapatos y colchas por catálogo. Lo llamé Alan Yael, que significa, Alan significa un hermoso de vida armoniosa y Yael, fuerza de Dios. Después, años que, después, decido estudiar a la licenciatura. Jamás pasó, o dejó de pasar por mi mente más bien, la parte de seguirme preparando. Trabajando y estudiando, decido que tenía que seguir el sueño de cuando era niña, que era ser psicóloga. Entro a la licenciatura en psicología y cuando concluyo, hago un diplomado en terapia de trabajo para niños. Y bueno, mientras que estuve en la carrera, la verdad es que jamás puse atención a las materias que tenían que ver con recursos humanos. Matavida nos lleva por diferentes caminos. Y cuando terminó la licenciatura, yo había terminado ya mi diplomado lista para dar terapia. Una compañera me llama para decirme que tenía una vacante en recursos humanos. Voy a la entrevista, y fue un jueves, y el lunes yo ya estaba como encargada para asumir el área de recursos humanos. Yo no sabía ni qué hacer, porque nunca puse atención a las clases. Más bueno, actualmente, gracias a ello, tengo una empresa en recursos humanos. También doy terapia, tengo un jovencito de 17 años que estudia en la vocación de alumno. Va en el quinto año de la licenciatura en violín, en el Conservatorio Nacional de Música. Y bueno, meditando el día de ayer sobre esta presentación, me di cuenta de que, gracias a Dios, me he dedicado a lograr mis sueños. Los sueños que para mí son los más puros. Los más puros que puede tener un ser humano, que es para los niños. Y una de mis metas, o de mis sueños, pues es encontrar a la persona con la que pueda compartirlos y poder continuar con él. Y vieron felices para siempre. Gracias. La evaluación de los tres segundos. Se levantaron más de 30 segundos. 30 segundos. Por favor, nos puedes dar el tiempo. Ok. Seis minutos cerrados. Y ve, la muletilla favorita de Ivette es y bueno, la conté 12 veces. Recuerda, las muletillas las evitamos y solamente hacemos pausa, guarda silencio, respira, sigue y continúa. Y escuché una que no puede ser más bueno. Pero positivamente escuché, muy bien utilizado, más equivalente a pero. Quería una vocacional, más me quedé en otra. Yo planeaba algo, más la vida te lleva por otros caminos. Ese es un excelente uso de más equivalente a pero. Gracias. Yo solamente tengo tres. Y a Nina me ayudó por. Disculpa. Disculpa. Pero a la vez que a Nina me ha parecido la presencia en lo que señala. Están acordadas. Tengo solamente dos que agregar. Quedó prendado. Yo sustituí, sustituía por. Se impresionó tanto que. Para hacer más. Más también, ya lo señaló Gina. Más también, yo solamente, además, o solamente también. Disculpa, era. Y, pero, no, no, gracias.